...tiene la palabra el diputado Oscar Romero. Gracias, señor Presidente. La verdad que en estos momentos donde en nuestra querida patria hay muchos argentinos que la están pasando muy mal, que están perdiendo su trabajo, que no pueden llegar a fin de mes, que no tienen para apagar la luz, el gas, el agua. Tener que venir a presenciar este debate es casi grotesco. Mire, señor Presidente, es cierto, hay un antes y un después del caso López. Pero también le quiero decir a mis compañeros que en el peronismo tenemos muchos López. Hay muchos López que se levantan temprano, que van a trabajar, hay muchos López que van y abren una unidad básica, hay muchos López que son delegados de fábricas, hay muchos López que siguen creyendo que podemos tener un país mejor. A esos López somos los que nosotros queremos reivindicar. Pasando en figuras claras, como ha tenido el peronismo, figuras como José Ignacio Rucci, figuras como Antonio Cafiero, esas son las personas que tenemos que reivindicar. No hay un tipo que a las 3 de la mañana lo encuentra con bolso lleno de guita, tirándolo atrás de un paredón en un convento no sé qué, para esconder no sé qué. Lo dije la otra vez, el peronismo es mucho más que eso, señor Presidente. Pero también hay una cosa que nos caracteriza a los peronistas. Los peronistas no somos de escondernos, los peronistas no somos de andar esquivando el bulto, los peronistas ponemos la cara, ponemos el pecho, eso hace de un buen peronista. Y la verdad, señor Presidente, que esta situación la podríamos haber evitado. El peronismo se podría haber ahorrado esta situación. ¿Hasta cuánto vamos a tener que soportar estos costos políticos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir bancando estas cosas? El peronismo tiene una larga historia, tiene un presente, pero también estoy convencido que tiene un futuro. Y en ese futuro, de esos compañeras y compañeros que han puesto todo para seguir manteniendo las banderas en pie, para seguir creyendo, debemos mirarnos, debemos recuperar y reconstruir el peronismo y sacar lo que nos está haciendo mal. Hagámonos cargo de las cosas, pongámosles el pecho y la cara. Y por último, señor Presidente, discúlpeme por citar para mí a la mejor persona que ha representado y que fue el creador de nuestro movimiento, el general Juan Domingo Perón, cuando nos decía, primero está la patria, segundo está el movimiento y por último los hombres. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.